Va a ser en el pabellón 4, va a estar Dibagash y Dejuepuches en concierto, así que seguramente le van a poder hacer más preguntas a ellos. Invito ahora a Ken Eklund de Estados Unidos, Ken ha sido diseñador de juegos por muchos años, tiene una gran trayectoria de experiencia, se ha interesado en los efectos sociales positivos de las experiencias de colaboración y de composición abierta de juegos creativos, dentro de sus proyectos se destacan World Without Oil, entre muchos otros. Ken está actualmente asociado con Twin Cities Public Television y AIR para organizar ZED Omega, un proyecto local para reimaginar el futuro de la educación. Con la Universidad de Columbia está creando Future Coast, un juego sobre el cambio climático. Ken crea juegos para el bien con universidades, museos, medios de comunicación públicos y fundaciones. Ha participado como expositor en conferencias sobre el diseño del juego colaborativo, y participativo y el potencial transformador del juego. Ken ha diseñado juegos profesionales por más de 20 años. Bienvenido Ken, muchas gracias por estar aquí. Te agradecería algo de agua. Bueno, hola a todos, soy Ken Eklund, Gracias. Trabajo para una compañía, mi propia compañía, soy contratista independiente, diseño juegos y experiencias basadas en juego. Por lo menos eso es lo que le digo a mis clientes potenciales, porque eso es lo que ellos entienden. Lo que yo me digo a mí mismo, es que soy creador de una ficción auténtica, pero como nadie sabe eso qué significa, y a duras penas yo lo entiendo, entonces digo que soy un diseñador de experiencias de juego. Mi memoria es de corto plazo, entonces el señor memoria me va a ayudar. Aquí me está recordando la cosa de yes no, entonces primero me voy a contar de mí, y presenta una pregunta sí y no, y a ver si ustedes pueden adivinar la respuesta. ¿Hermanos? ¿Tengo hermanos, sí o no? Sí, tres hermanos. ¿Hermanas? ¿Tengo hermanas? No, ni una. ¿Cuando yo estaba chiquito jugué juegos de tablero? Pues por supuesto. ¿Jugué juegos de guerra cuando estaba chiquito? Sí, también lo hice. ¿Juego juegos de guerra hoy día? No, y no los hago. ¿Juegos de roles? Sí, está muy aficionado a los juegos de guerra. ¿Estudié ciencias políticas? Sí, imagínense. Esto está saliendo rápido. ¿Me gradué de abogado? No, casi. Pero me salí, y eso fue una decisión sabia. ¿Entré a la historia del copyright? Sí, imagínense. Y para algunos de ustedes como artista gráfico, ¿soy un artista gráfico? Sí, de hecho lo soy. Trabajé como artista gráfico durante un tiempo. Me entré a los juegos de computador en una etapa muy temprana. Los primeros juegos en los que trabajé tenían 16 colores. Corredor de autos. ¿Ustedes me ven cara de corredor de carros? Pues de hecho sí. ¿Juegos educativos? También. Tan pronto obtuve mi primer juego educacional, ese fue un punto de quiebre para mí, porque nunca más volví. ¿Juegos de consola? No, imagínense que no. Nunca hice la transición a juegos de consola. ¿Juegos en teléfonos móvil? ¿Será que sí? Sí, también hago. Y es bastante divertido hacerlos. ¿Mundos virtuales? No, no tanto. ¿Museos, arte, cultura, trabajo para ellos? Sí, trabajo para ellos. Bueno, ¿experiencias de tipo juego? Sí, ya les di la respuesta. ¿Realidad alterna? También. Estoy muy metido. Y este fue otro punto de quiebre en mi vida y descubrí que la gente que estaba haciendo realidad alternativa también. ¿Mundo sin crudo? Bueno, ya saben que sí. ¿Mundo sin petróleo? Ya saben que estoy metido en eso. Ok. ¿Se me olvidó decirlo? No, me olvidé de decirlo. Ah, perdón, se me olvidé de decirle. El proyecto en el cual estoy involucrado en este momento y estoy trayendo una jueguización que introduzca cambios en la sociedad. Estoy tratando de convertir la sociedad en un juego. Pero no a través del mecanismo normal de un avatar en una pantallita haciendo alguna cosita. En lugar de eso, estoy tratando de hacer juegos en la cual los no gamers se sientan cómodos. Y esto es todo un truco. Ay, Mr. Memory me está preguntando que si mencioné los museos y demás. Sí, sí. ¿Cree que la audiencia puede hacer lo que usted hace? Del todo, claro que sí. Yo soy solo un tipo. Yo vivo según me da la gana. Tengo ideas. Ubico a gente que está con las mismas ideas y metas que tengo yo. Llegamos a algún acuerdo. Hacemos una tormenta de ideas. Un juego experimental. Experimento las cosas. Básicamente, cualquier persona acá, los jóvenes que no tengan mucha experiencia, de hecho, desde mi punto de vista, tienen esa gran ventaja. Creo que yo he tenido, tan viejo como soy, tengo la gran ventaja de no haber aprendido mucho. Y ustedes ya, de hecho, tienen esa ventaja. No han aprendido mucho y no tienen todo el equipaje que les da ese bagaje que les va a pesar. Bueno, mundo sin aceite, sin crudo, sin petróleo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo me fue con este juego? Will without oil cambió mi vida. Los precios de la gasolina es más de 4 horas por galón. Hay mucha policía en las calles. Todos estamos en esto juntos. Este es nuestro mercado agrícola de la granja. Esto es un proceso. Un mundo sin petróleo. Una simulación cooperativa para la escasez global del petróleo. Se me agotó. Un mundo sin petróleo. Un juego de realidad alternativa con conciencia. Ustedes han abierto sus ojos y han infectado nuestras mentes con las realidades del mundo. La mejor forma de cambiar el futuro es jugar con el primero. Juguéguenlo antes de vivirlo. Muy bien, la experiencia completa. ¿Cómo era el mundo sin petróleo? Sucedió en Estados Unidos. Fue sorprendente pensar en la gasolina 4 horas por galón. En el 2007 cuando yo hice el juego ahora son 4 horas por galón. Es el precio normal ahora simplemente. Cuando ustedes juegan este juego, encuentran en worldwithoutoutall.org, mundosinpetróleo.org. Hay una página web que parece haber sido construida por ciudadanos promedio, que simplemente tenían la premonición de que había una crisis y ellos construyeron un centro nervioso donde se podía reportar lo que estaba sucediendo en esa crisis. En esencia dijeron simplemente somos ciudadanos y que ahora que empezó la crisis global, entonces creemos figurar en ese reporte. Entonces creamos el espacio. Como jugadores estamos buscando un espacio y se está preguntando pensar cómo sería el mundo y escribirle a la gente, describirle el mundo. Y cuando, si lo hicieron, si lo hacían, entonces en esta página se puede ver todo este tipo de lugares donde las demás personas han escrito y lo han hecho. Entonces hay como una invitación para ustedes, hay un espacio para que ustedes creen y allí pueden hablar de su vida. Así que si ustedes se registran, hacen un blog post, le dicen a la gente dónde está el post, hacen un video, lo ponen en YouTube, le dicen a la gente dónde está, entonces World Without Oil se enlaza y se vuelve parte de la historia. Entonces, de repente, ustedes ya son parte de la historia, ustedes ya están registrados y la gente cree en esencia lo que hayan escrito ustedes y aprenden que esto es ficción, porque obviamente en ese momento todo el mundo sabe lo que pasaba con el precio del petróleo, pero al mismo tiempo cuando leemos unos reportes de otras personas, comenzamos a pensar en nuestra propia vida, en esto, involucra este tipo de realidad. En esencia, eso es lo que sucedió, esa fue la experiencia de los jugadores, simplemente la gente miraba, contribuían con algo, pero había muchas otras personas que se involucraban y sentían que tenían algo de autoría en la historia y que todos los días se iban a registrar y actualizaban lo que estaba pasando en sus vidas en Mundo Sin Petróleo y construían una narrativa con base en la narrativa de otros, comparaban sus experiencias con las de ellos y decían sí, es igual o es muy distinto a donde yo vivo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces una tarjeta postal que se envió a abril 30 de 2007, cuando comenzó el juego, y aquí se ve, la página web, estamos diciendo cuál es el precio de la gasolina y formas de averiguar quién se está registrando, de dónde vienen los reportes, ver los reportes que nosotros creemos interesantes. Hicimos una serie de videos, unos videos muy virales, había esta persona que manejaba un camión que funcionaba con aceite vegetal y los jugadores mandaban sus videos, entonces creaban sus propias versiones de todo esto. Hicimos unos retos, hablamos con la gente sobre cosechar sus propios alimentos, hacíamos retos para los jugadores en la vida real, la gente aprovechaba las cosas que tenían, a las que tenían acceso y las mostraban en Mundo Sin Petróleo, como esta casa abandonada. La gente se expresaba de varias maneras, por ejemplo, aquí hay una tira cómica web basada en la experiencia del alter ego de una mujer joven en San Francisco. La gente hacía esfuerzos locales usando estos generadores de nombres en el tiempo, en ese momento, en este caso, el generador del aviso de la iglesia. es difícil para mí comunicar cómo cuando esto empieza a funcionar, estábamos recibiendo 50 publicaciones al día, 50 personas mandando cosas diarias durante un mes, tenemos 1500 cosas al final del mes, eso es más de lo que uno puede leer en un día, es como una avalancha de material. Entonces se creó un ambiente de inmersión donde se nos olvida que es un juego y empezamos a pensar, siempre hay diferentes puntos de vista sobre lo que está sucediendo. Y cuando no hay libretos, si respondemos hoy, y cambia la historia con base en lo que ustedes hicieron, ese es el resultado. detrás de las bambalinas, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Crear una página web muy sencilla, tener una parte administrativa web, controlar personas en tiempo parcial para hacer los personajes ficticios, moderamos el tema que entraba, también publicábamos nuestras propias cosas para mostrar qué es lo que estábamos haciendo. Así que es muy ligero, esos temas, en esencia estábamos haciendo un proyecto de medios públicos para el bien público, educando a la gente, escuchando sus historias acerca de sus vidas y su interpretación de la dependencia en el petróleo para ver si podamos incrementar ese entendimiento, trabajando con un presupuesto muy bajo, pero muy ligero en la parte administrativa. Mundo sin Petróleo fue un hito para los juegos de realidades alternas, y fue ganadora de un premio, tuvo un cubrimiento en todo el mundo, South by Southwest, SXSW, como mejores activistas en la página web, que es un excelente premio, porque en realidad no estábamos predicando que nadie hiciera nada, simplemente dijimos, bueno, puede haber una crisis del petróleo, y la gente decidiría qué iba a hacer al respecto. Fuimos nominados para el premio Webby, como los premios de la Academia para Mejor Juego en 2007, y también logramos unos honores medioambientales. Entonces, mi plan, básicamente, TBS, TBS trabajó conmigo en este proyecto, una compañía de medios públicos en San Francisco, ellos no tienen preocupaciones sobre el petróleo, políticas energéticas, no les interesa eso, pero sí querían crear una narrativa, un dispositivo que no había sido visto antes, donde la gente compartiría sus historias, y sobre todo las personas que normalmente no lo hacen. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, sobre la parte demográfica, para World Without Oil, es cualquier persona que pueda usar un teléfono, un email, o la página web. Ese es el target demográfico, así que, bastante amplio. Muy bien. Gracias, señor Memoria. Entonces, cuando estamos haciendo un proyecto Transmedia, sobre todo los proyectos en los que yo trabajo, yo estoy aquí hablando con ustedes, pero estos son proyectos altamente cooperativos. Yo no puedo enfatizar lo suficiente sobre el equipo de personas con los que trabajé, las contribuciones que hicieron. Confiamos en ellos para jugar sus papeles, para manejar sus comunidades, y ese tipo de cosas. Y, entonces, yo soy su representante, pero para cada uno de estos proyectos, yo represento a unas personas que en realidad lograron contribuciones claves. Podemos aprender sobre World Without Oil en worldwithoutoil.org. Hay unos análisis de las cosas que sucedieron, qué ha pasado desde ese momento, y fueron más de medio millón de personas que trabajaron en worldwithoutoil.org y en realidad no parece haber una caída en el número de personas. Básicamente, hay pings todo el tiempo para la gente que está haciendo presentaciones sobre el proyecto, proyectos de grado, sobre cómo se creó la narrativa, sobre cómo la gente se vinculó con la iniciativa. Están sus trabajos de doctorado en esto. Ed Z Omega, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver el video. Hola, soy Claire Morgan y me estoy saliendo del bachillerato. Jeremy, Javier, Nicole, Edu, todos. Yo me siento atrapada y estoy hundida. Nosotros somos Z Omega. Nosotros, yo quiero irme de la ciudad, yo quiero experimentar una nueva vida. Yo quiero salirme de la escuela porque no quiero ver más trampas de los muchachos. El bachillerato nos prepara para ser deshonestos, ¿para qué hacerlo? Yo quiero educarme en la música en lugar de estudios generales. Yo no creo que vaya conmigo. Yo quiero ser actriz y el bachillerato me está frenando. Hay mucho más que sentarse en un salón. Nosotros sabemos que tú piensas diferente, pero ¿hacia dónde vas con este producto? ¿Qué es un diploma? Cuéntanos lo que piensas en esta página web edz.org Me siento como si el bachillerato me está retrayando, me está frenando. edz.omega.org Bueno, edz.omega, la experiencia de los jugadores de este juego está en vivo en este momento. Entonces, esta experiencia es algo en lo que ustedes pueden participar. ¿Qué está pasando con edz.omega? Partes son ya conocidas, hay una página web. Ustedes pueden entrar en esta edz.omega.org y en esa página web ustedes van a ver siete equipos, perdón, siete personas, adolescentes que han decidido que la educación tradicional no sirve para ellos, no está haciendo un buen trabajo para ellos y ellos están saliendo. básicamente lo están expresando, se están saliendo de la escuela y pues ustedes pueden convencerlos de que no lo hagan, contarles sus experiencias y por qué fueron valiosas y por qué se deben quedar en la escuela si ustedes creen en eso o también pueden estar de acuerdo con los enfoques que ellos tienen y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, si yo tuviera que hacerlo nuevamente, yo también me saldría después de estar en mi segundo año, recibiría mi GED, mi examen y saldría a vivir la vida más rápidamente porque para mí la escuela en estos años fue un desperdicio, es casi todas las interpretaciones que puede haber al respecto y no hay libretos, estos son actores contratados que son estos jóvenes, adolescentes, así que ellos van a escuchar en esencia las historias que entran y van a reaccionar coherentemente con esto, entonces nuevamente ustedes pueden responder de varias formas, mandar un email, tienen páginas de Facebook, pueden chatear con ellos y pueden enviarles cosas, videos y todo lo demás a EdZ Omega, tienen un número telefónico, ustedes pueden enviarles textos, dejarles un mensaje así también y básicamente están simplemente buscando sus decisiones sobre la educación, estas son las personas que se salen de la escuela y es una crisis en este momento, hay mucha publicidad al respecto en Estados Unidos y se trata de la crisis educativa, se trata en esencia del hecho que hay una reforma que se necesita en Estados Unidos, supongo yo que hay esfuerzos de reforma que están sucediendo en todo el mundo, es una nueva plataforma para esa conversación y una que específicamente incluye a los adolescentes, están en el medio de la experiencia porque muchas de las conversaciones acerca de la reforma educativa están avanzando en este momento donde unos adultos le gritan a otros adultos y dicen cosas sobre los adolescentes pero no les preguntan a ellos sobre cómo se sienten al respecto, entonces quiero mostrarles unas imágenes EdZ Omega como pudieron ver en el video, esta es EdZ Omega y así se ve la página web edzomega.org pueden ver las cosas que están sucediendo aquí en la parte superior cómo participar y aquí en esta página hay cientos de casillas que se extienden por la página es una página que está en Tumblr y básicamente varía en temas entonces pueden ver las fotos cómo odiamos la escuela hay mensajes de voz hay videos que se publican blogs, personajes enlaces y varios recursos que han sido enviados ahí por la gente de afuera si hacen clic aquí pueden contarnos sobre el bachillerato tienen esta página tienen un número telefónico 612-76-Z en Estados Unidos piden o preguntan qué es esa cosa que había en la escuela para ustedes y algo interesante que está sucediendo es EdZ Omega está a nivel nacional en Estados Unidos la gente está registrándose desde todas partes pero yo estoy haciendo este proyecto en alianza con Twin Cities Public Television es un nuevo componente televisivo que se tiene con ellos esto quiere decir que hemos comprobado el Z Omega y ahora lo sacamos para conocer verdaderos adolescentes en el área de Minneapolis y St. Paul Lizzie y Javier estos son dos personas actores que están haciendo el papel de muchachos que se retiran de la escuela y en la izquierda tenemos los verdaderos estudiantes que van a una escuela del gobierno en Minneapolis una escuela distrital y lo interesante al unir a estos estudiantes que son actores que juegan el papel de estudiantes y meterlos en una escuela instantáneamente se tiene este tipo de compromiso con la idea de por qué estoy acá en la escuela para algunos adolescentes es como un primer reto que han tenido de la idea de que de pronto hay algún lugar mejor donde pueden estar u otra dirección en la que pueden ir entonces esto trae la idea que ha emergido en la página Exit Omega y esto tiene dos temas en Estados Unidos dropout el término dropout es o se refiere a las personas que ya no van a la escuela por razones diferentes a ellos mismos una niña que quedó embarazada o hay problemas en la casa que impiden que el muchacho vaya a la escuela este tipo de personas se salen de la escuela pero también hay otra clase de estudiantes que en esencia están por encima de la escuela no satisface sus necesidades quieren ser individuos y tenemos los que sobresalen y los que se salen rise out y drop out hay una diferencia entre estos dos tipos de desertores si se quiere es algo en que pensar esto es un evento que tuvimos en Walker Art Center en Minneapolis es un sitio un museo de arte muy famoso en Estados Unidos y Exit Omega creó este mapa de pensamiento sobre el bachillerato pueden ver las islas que ellos crearon estas islas tienen nombres por ejemplo la isla de sueldos futuros o la isla de yo no sabía qué carajo estaba pasando en la escuela o la isla de yo era socialmente inseguro entonces la gente iba se ubicaba en una isla y trazaban un viaje por las islas que reflejaba sus experiencias y hablaban con Exit Omega al respecto por ejemplo como estas niñas somalias o nos llamaban desde su celular y nos dejaban un mensaje desde la isla entonces hubo muchos de esos durante una hora y media en el museo estábamos básicamente trabajando a toda capacidad teníamos todos los Exit Omega todos estaban ahí todos estaban hablando con la gente y en esencia había gente por todas partes en este mapa particular así que había una verdadera instancia de compromiso con el asunto de la educación y nuevamente tras bambalinas muy simple se creó una página web en Tumblr me costó cero para iniciar un Tumblr se crearon un poco de páginas web en Facebook me costaron cero pesos contraté jóvenes actores que no les puedo decir el gusto que tienen ellos para participar en este proyecto ellos lo ven básicamente como una adquirir habilidades del siglo XXI laborales y que les paguen por eso gente trabajando en publicidad en medios públicos gente trabajando con TVT también hay una asociación que se llama Air asociación de independientes de la radio que están administrando la transmisión y difusión pública en los medios si ya mencioné a mis socios señor memory memoria si quiero enfatizar y nuevamente con EDZ Omega hay una forma de hacer EDZ Omega donde los estos muchachos harían como un títere de medias donde me decían que hacer es una actuación pero básicamente era yo diciéndoles a un adolescente cómo comportarse como un adolescente o cómo hacer el rol de un adolescente pues sería un desastre yo ya no soy adolescente hace muchos años que no soy adolescente entonces yo contraté a las personas porque yo sentí que les podía dar un control creativo sobre sus personajes personajes y estos personajes no tienen libretos en realidad y como resultado están presentes en este tipo de abrazo de cuerpo completo con toda la angustia los triunfos los fracasos todo lo que caracteriza una vida adolescente está en nuestro sitio no somos solamente una visión muy estrecha de la educación desde la perspectiva de los adolescentes sino una vista más halagadora más abrazadora desde la perspectiva de los adolescentes vamos a hablar de la totalidad de la experiencia ahora entonces sí no hay libretos en el caso de mundos sin petróleo yo no sé nada sobre petróleo en realidad yo cuando yo empecé World Without Oil no sabía cómo iba a ser la crisis yo simplemente lo inicié y escuché la narrativa que venía de la gente sin pensar que era una verdadera narrativa y también tenía que ver con la educación yo no sé cómo esto iba a resultar para los adolescentes no sé si alguien iba a volver a la escuela en fin no tengo ese tipo de información pero nuevamente yo creo que gran parte de mi trabajo es ser un escucha profesional escuchar lo mejor que pueda a lo que emerge tanto de internet como de las historias que cuentan las personas y qué me dicen mis actores sí dije inmersivo esto es muy importante en este proyecto cuando estas personas saben que estos son actores pues es difícil describir lo que pasa pero cuando los conocen se les olvida que lo son en esencia es como en los primeros segundos de haberlos conocido empiezan a participar con ellos como si fueran verdaderos estudiantes eso es importante muy importante para obtener una respuesta auténtica de parte de ellos no queremos que ellos sean actores que estén haciendo el rol con actores sino que sean auténticos que sean verdaderos que sean sinceros sobre cómo fue la educación para ellos y hemos vivido unos momentos muy poderosos como estos en Ed's de Omega nuevamente pueden visitar la página web los invito vamos a mirar esta última parte falta un mes lleva todo el semestre del otoño y pueden ver cómo está sucediendo esto entonces el último proyecto Future Coast ya les hablé sobre proyectos del pasado del presente y este es del futuro Future Coast el año entrante saldrá hice unos cortos cuando trate de vender la idea entonces vamos a verlo Future Coast cortos febrero 2012 cuando llegó la primera onda yo ni siquiera me di cuenta y quienes estaban ahí se asustaron se fueron se fueron olvidados excepto uno pero esto me causó curiosidad la segunda onda ya tenía un patrón y más gente estaba curiosa y la tercera onda reveló un secreto una forma de detectar cronofomas cuando suceden las X marcaban los puntos ¿qué es un crono hecho? crono fact este es el primero es un correo de voz hola todos son correos de voz del futuro pero igual sigo ganando desde el 94 esperemos hasta 2030 pero financieramente y de otras formas estaremos ahí para uno de nuestros futuros la cuarta onda viene únanse a los esfuerzos de crono fact correos de voz del futuro en la primavera de 2013 futurecoast.org bueno jugadores de futurecoast ¿de qué se trata esto? entonces la historia de futurecoast es una historia que en el futuro habrá bueno ya no se usará ese software pero lo que sea el equivalente ese es un vacío y este vacío causa pues ya no estamos en la era digital pero cualquier dato que ellos tengan en ese momento que se solidifique en un objeto físico que luego cae a través del tiempo hasta ahora y aterriza en alguna parte en este planeta entonces se puede ir a recuperar se puede enviar una foto se decodifica se escucha un correo de voz que alguien en el futuro dejó para alguien más en el futuro no es para ustedes no es uno que se devolvió simplemente es alguien del futuro que le está dejando un mensaje a alguien en el futuro por ejemplo no se te olvide traer la leche a casa pero pues se menciona por ejemplo cómo es el clima o qué otros aspectos del futuro hay y luego se vuelve algo muy interesante entonces algunas personas han descubierto que lo que son estos objetos están ya cayendo y han sabido han aprendido rápidamente cómo seguirlos y también encontraron algo muy interesante al respecto estos artefactos o cronofacts artefactos cronológicos no vienen del futuro sino de un rango de posibles futuros así que uno puede reunir en grupos ese tipo de correos este por ejemplo resulta hablar sobre el cambio climático donde no hay impacto estos otros dicen que el cambio climático tiene mucho impacto estos correos hablan sobre un gran impacto pero los humanos lo están sobreviviendo aquí habla sobre que hay un gran impacto y los humanos no lo están soportando entonces podemos como llegar a estos tiempos o corrientes de tiempo a medida que se encuentran estos correos electrónicos en esencia una de las cosas que se puede hacer es hacerle seguimiento cuando hay crono caídas crono falls no es probable que una suceda cerca de ustedes pero es posible y además se puede mantener un rastro de lo más interesante es ver los correos cuando entran oír las narrativas y entender de qué se tratan saber de dónde vienen los correos de voz dónde están geolocalizados y en qué corriente de tiempo están así que hay mucha actividad en términos de narrativa para mirar el juego entonces podemos como tener algunas imágenes este proyecto aún no ha empezado pero bueno estas son así se ve en la página web que tenemos y esto está sucediendo o va a suceder en el otoño de 2013 como mostraba el video este era un plan anterior aquí tenemos en el teléfono hay alguien que está buscando el artefacto cronológico que hay una imagen de alguien que te deja un correo de voz desde el futuro y la idea de que todos los posibles futuros donde sucede este vacío de software o esta falla de software y las fuentes o las corrientes de tiempo donde se pueden ubicar estos artefactos cronológicos tras bambalinas hay algo de infraestructura tenemos esta página web donde mantenemos un seguimiento a todo esto los artefactos cronológicos esto es básicamente la carga de cómo se genera y se ubican los crono artefactos en todo el mundo hay un problema de logística ahí pero lo interesante es lugar en esencia que está reservado para las personas para los jugadores tras bambalinas porque no vamos a hacer los correos de voz para los artefactos cronológicos los jugadores lo hacen ellos se hacen detrás de las cortinas y graban sus propios mensajes claro esto es eso va a ser un procedimiento interesante pero hay algo aún más interesante y es hay una invitación para que ustedes hagan de esta su propia narrativa y un respeto por los puntos de vista suyos sobre el futuro por ejemplo cambio climático si no creen que va a haber mucho cambio climático envíen correos de voz sobre eso si ustedes creen que sí también envíen correos de voz sobre eso así que hay una oportunidad verdadera para que la gente participe como igual en Estados Unidos esta idea se ha polarizado mucho así que puede haber un intercambio de ideas hacia dónde ir bueno dónde es el futuro posible es este camino o este otro y qué datos qué información tenemos en el presente para saber si esto es más esto es más probable que lo otro entonces esto es una conversación muy interesante que surge que se difunde en una situación polarizada y hemos trabajado en la Universidad de Columbia Mr. Memory me cogió aquí desprevenido y cómo les puedo decir brevemente en esencia cómo o qué tantas posibilidades tenemos en esto entonces si pensamos en alguien que pone un correo de voz en el año 2024 y se están quejando acerca de que la persona con la que viven en el edificio está discriminando sobre los refugiados entonces en esencia ustedes pueden hacer su propio correo de voz donde ustedes son esta persona y ustedes les dejan un correo a ellos un año después diciendo sí no debió ser tan duro contigo dándote algo pero este es el tema y aquí están los refugiados del cambio climático y se les dice al rendador sobre esto y por qué estoy en contra etcétera etcétera no sé si eso sea un buen ejemplo pero quizá ustedes lo pueden ver todos esos dispositivos de viajes en el tiempo que conocemos de las películas y ese tipo de cosas están todos abiertos en esencia para que use el público y desarrolle y en el mundo de los futuros posibles hay tanta narrativa para expresarse en sus propios sentimientos sobre esto entonces yo hice unos ejercicios donde tengo algunas personas en el salón y les pedí crear correos de voz del futuro escribirlos registrarlos y nunca vi a la gente comprometerse tanto durante tres horas para hacerlo eso fue sorprendente para mí y por tanto si la gente se pregunta cómo es que yo hago estas pruebas cómo sé que esto va a funcionar bueno esto es el asiento de mis pantalones es donde puedo censar una narrativa y espero que suceda y luego trato de ver cómo hacer que esto se dé futurecost.org en estos momentos no está pasando nada pero en el otoño de 2013 se va a poner muy interesante déjenme contarle dos cuentos la primera es las ropas nuevas del emperador creo que todos ustedes conocen las ropas del emperador el emperador cree que tiene este traje maravilloso pero de hecho está desnudo y lo han tumbado y está totalmente crudo pero toda la gente por sus razones de respeto de reírse de no reírse del emperador serían castigados y todos estos pretenden con él esencialmente de que él sí está vestido y va y hace una parada por todas las calles y va desnudo y todo el mundo está ¡ah! que ropa tan hermosa hasta que hay un niño en la audiencia que simplemente grita y todos están allá y dice pero el emperador va desnudo y eso es el detonante que revienta esa burbuja o llámenlo como quiera de mal entendimiento de encubrimiento de esa falla de poder afrontar la realidad en esencia esta es la parábola o el cuento de lo que yo hago y lo que ustedes podrían estar haciendo también el cuento es el siguiente estamos rodeados de instancias de las ropas lunas del emperador hay cosas a las cuales les llevamos la corriente nuestra dependencia es el petróleo les llevamos la corriente a un sistema educativo y nos preguntamos ¿por qué? cuando uno le pregunta a los estudiantes de bachillerato solo estoy tratando de graduarme solo estoy tratando de graduarme pero ¿por qué? porque creamos o porque seguimos con algo en lo cual los estudiantes tan solo piensan en sobrevivir y no en progresar o el cambio climático todos sabemos que es un problema potencial y es un problema grande potencial pero no pensamos en qué podemos hacer para cambiarlo seguimos sin ropas en ese aspecto entonces ¿qué necesitamos? necesitamos cambiar lo que está sucediendo necesitamos realmente un niño un niño la mente de un niño que diga señores pero si el emperador va desnudo y esto es lo que pasó con WWE esto es con Apsi Omega y que es con Future Coast es crear al niño y el niño es el que va a enunciar la verdad entonces la ficción auténtica es un nombre extraño es autocontradictorio ficción auténtica pero bajo las circunstancias si creamos al niño si creamos un niño auténtico el niño lleva la verdad más allá de lo que la realidad nos la quiere mostrar en el caso de las ropas del emperador hay esto tremendo que es una ficción es ficticio y es una ficción que la educación está brindando algo poderoso para nosotros o como toda la gente pasa el examen de Trinity y ustedes saben cuál es la la trampa del mono uno abre un hueco en un tronco o en un frasco y luego se pone una fruta y el espacio tiene una boca pequeña es suficiente para que el mono meta la mano para atrapar la fruta pero no es lo suficientemente grande para que el mono saque la mano con la fruta en ella obviamente con todos los monos viendo uno lo pone y cree uno pone la fruta dentro de la trampa y el mono llega agarra esa fruta y uno sale y captura al mono y todo lo que el mono necesitaba hacer era soltar la fruta para huir y se podría escapar y ir al árbol y estar a salvo pero el mono ha aprendido por su propio comportamiento miquesco que una vez que uno tiene una fruta uno se queda con la fruta independientemente de lo que pase y el mono se está allí tratando de huir con la fruta en la mano y uno simplemente coge el mono por eso se llama la trampa de la mano del mono no sé si funciona o no pero dicen que si funciona pero esta es la parábola de nuestros tiempos nosotros nos estamos aferrando a algo como el mono a que le enseñaron a aferrarse a algo a un rechazo al cambio nos estamos aferrando a un pasado a eso nos estamos aferrando hay un cambio climático que potencialmente tenemos el cazador que va a llegar por nosotros pero no podemos soltar esto que tenemos agarrado es muy importante pensar que la gente haga este trabajo que salga el niño porque Einstein dijo no podemos resolver un problema al mismo nivel de conciencia en que estábamos cuando creamos el problema tenemos nuevas tecnologías pero no estoy seguro que tengamos suficiente tecnología cultural o que el nivel de concientización se haya elevado a un nivel en el cual podamos hacer uso de este nuevo nivel de conciencia y por eso creo que debemos hacer innovaciones y por eso es que estoy trabajando con una forma nativa a nivel net para hacer que el cambio se dé en otras palabras esta es una ficción auténtica por eso es que estoy metido en este rollo y la última razón es que es más cierto que la verdad la historia misma bueno ese es mi cuento y a él me aferro vamos a dejar un par de un par de preguntas luego vamos a cuatro direcciones y luego terminamos con un panel vamos con un par de preguntas entonces Diana gracias por su presentación fue muy inspiradora muchas gracias por esto ha sido asombroso pero tengo una pregunta ¿de qué vive? ¿dónde está el dinero? ¿cómo hace dinero con esto? fantástico pero ¿cómo crea un modelo de negocios a través de esta ficción auténtica? yo vivo una vida que está llena de recompensas y creo que obtengo mi pago en otras formas no monetarias pero creo que esta situación alguien podría cambiarla si alguien tenga una sensación comercial más grande que la que yo tengo yo no incluí mi si no y si gracias pero si hubiese algo que diría usted realmente es sabio con el dinero yo diría no creo que si alguien es más ambicioso con el dinero podría hacerse una vida cómoda porque hay más y más organizaciones que realmente les preocupan estos temas y ellos si tienen plata y en estos momentos la están gastando de unas formas en que no funcionan o no son efectivas y no cambian a las personas y ellos lo saben pero de nuevo ellos tienen el puño en la fruta dentro de la trampa del mono y no tienen como pero si alguien llegase y les dijeron señores no les va a costar mucho y ustedes pueden intentar hacer esto y veamos veamos a World Without All mira XI Omega mira estos otros ejemplos a los cuales puedo llevarlos si ustedes quieren ser los primeros háganle inténtenlo puede ser el primero el cuarto el octavo lo que sea otra pregunta por acá y luego ok vamos entonces a invitar ahora a cuatro direcciones a Richard y a Diana Rico que nos van a presentar un proyecto thank you sorry thank you all very much gracias 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 Gracias.